Y el dirigente del sector Oeste, Carlos Arellano, pide solucionar la crisis en Hospital Santa Rosa. Además, anunció vigilia para hacer este pedido. No, vino la ministra, dijo 15 días, hasta ahorita nada, pero en el Hospital Santa Rosa, donde llegan de toda la provincia, distritos, pacientes se mueren. Con estas palabras, el dirigente del sector Oeste de Piura, Carlos Arellano, emplazó a la ministra de Salud, Patricia García, a quien pidió cumplir su promesa de mejorar la situación crítica que atraviesa el Hospital Santa Rosa de Piura. Que no hay medicina, que no hay camas, que hay que... en los baños, al lado de los baños están los pacientes. Según explicó el pasado 24 de octubre, la titular del sector se comprometió a enviar una comisión para evaluar la situación de los asegurados. No obstante, según refiere, han pasado 10 días y no se ha hecho nada para mejorar esta situación. Además, criticó la labor de la ministra al considerar que su política solo busca calmar el problema y no solucionarlo. Y no la ministra de Salud, a la foto, al paseo, no hay nada, que iba a mandar una comisión. Ya estamos Navidad, 15 días, después de que 15 días hubiera esa comisión, 15 días más. Y, señora ministra, se mueren, la gente indigente se muere en Santa Rosa, en Chulucanas, en Suyana, en Paita. Ante este escenario de incertidumbre, el dirigente hizo el llamado para que las autoridades y la población participen de una vigilia, a realizarse el próximo viernes 11 de noviembre, en los exteriores del Hospital Santa Rosa de Piura. A que se unan a esta marcha pacífica en once por el Hospital Regional. Que venga el presupuesto, que haya medicina, que no haya cola, un buen trato para la gente indigente, para la gente pobre, que se pague el CIS, pero que demos ya, ya no palabras. CC por Antarctica Films Argentina